¿Qué haces, Nico? Coño, arreglarme un poco ¿Eh? Que uno no sabe si de pronto vale para modelo ¿Qué no? ¿Tenéis algo para darme? Tú no haces más que pedir últimamente No te estarás metiendo nada, ¿verdad? No, que va, Irene, que va, que va No, Irene, soy yo, Nicolás, hoy Es verdad, no soy jonki, ¿eh? Soy ex-jonki, que no es igual Pero si yo estoy muy bien con la metadona Si yo no quiero ni pincharme ni nada de nada ¿Seguro? Hombre, me acuerdo de vez en cuando Yo de camello no tengo ni esto, ni esto, no Yo a la maca la pongo en contacto con el Felicín Pero nada más, ¿eh? Así que me quiero volver a pinchar Joder, ¿cómo está el barrio, colega? Joder Pues ni me había dado cuenta, ¿eh? Pues tú mismo, chaval Julia Nicolás ¿Qué? Cuenta, cuenta, ¿qué te he dicho el padre? Policía, acompáñadme ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? A la comisaría, gracioso ¿Y no puedes ir tú sola o...? Huele bien, ¿no? ¿A veres tú? Huele un poco como a insecticida Mariana, tú siempre me has dicho a mí que los problemas hay que exteriorizarlo, ¿eh o no, eh? ¿Eh? ¿Quién es este? ¿Eh? Que hay que compartir con los demás lo bueno y lo malo de lo que te pase, ¿eh o no, eh? ¿Eh? El Miguel Ángel de David Pues eso es lo que hago con los clientes, ¿eh? Así lo hablo con ellos para exteriorizarme yo mismo ¿Te acuerdas, Raúl? Sí, sí, sí ¿Eh? ¿Te acuerdas? Sí ¿Te acuerdas? Y además, tu novia es una narcohésica perdida, ¿eh? ¿Que se mete narco qué? Tío, me estás dejando de piedra Yo te juro que yo en mi vida he oído hablar de esa droga Yo sí, claro que sí No se ha jodido que quiero curarme ¿De qué tengo que curarme yo? Nicolás, narcohésica es una enfermedad, tío ¿Una enfermedad? Sí ¿Pedajosa? Colón descubriendo América, ¿cómo te has quedado? ¿Tamaca qué? Me ha dicho una cosa muy dura Coño La policía